Tu padre murió y la desvergonzada de tu madre te abandona tu suerte para irse con tu amante. ¡Eso no es verdad, Salma! ¡Ay, Carolina! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las cosas no son como tú piensas, Salma. Yo te agradezco mucho que cuidaras de niña Verónica porque ella es... Sí, yo la cuidé. Intenté tenerla como una hija más a mi lado, pero resultó ser una malagradecida, igual que la mujer que la abandonó. Una tipa que no respetó su matrimonio y se fue con otro. Mira, tía, tranquilízate, porque tienes que saber que Magdalena... Yo sé, yo sé que tú eres igual de golfa que tu madre. Y si estás aquí es con la intención de provocar a Emiliano. ¡Basta, Salma! Verónica es una buena muchacha y su madre es una mujer respetable. ¿Acaso la conociste para estar tan segura de lo que estás diciendo? Sí, porque su madre soy yo.